Muy buenas noches, divinas, qué energía señores, felicidades a las chicas, preciosas, están bellas verdad, qué les parece nuestras 20 bellezas, la tristeza es que hoy se van 8, hoy se van 8 y eso me hace poner muy nerviosa, la verdad es esa porque están divinas, han trabajado muy duro, pero así es la vida, tenemos que seguir adelante y les cuento que tenemos un show lleno de emociones porque esta noche se definen las 12 candidatas que mañana se van a mudar a la mansión de la belleza para competir por sus votos, la corona y un premio de 250 mil dólares, además tenemos música, fíjense que en la sala de prensa está David Bisbal dando algunas entrevistas antes de subir al escenario y ahí está nuestra reina Grady's Hill, está a unos pasitos de él, ¿verdad Grady's? Así mismo es Giselle, muy buenas noches y cuántas mujeres no quisieran estar hoy en mi posición y es que estoy aquí cerquitita del galancísimo y talentosísimo David Bisbal que está ajustando los últimos detalles para su presentación en el escenario y hoy nos va a deleitar con ese tema tan bello mi princesa, yo estoy segura que muchas en sus casas quisieran ser esa princesa, en un ratito vamos a estar conversando con él, pero ahora regreso contigo Giselle. Gracias Grady's, bueno quiero pedir además un fuerte aplauso para las personas que tienen la responsabilidad más grande de la noche, ellos son nuestros jueces, Julián Gil, Lupita Jones y Osmel Sousa, bienvenidos, están bien lindos hoy, gracias, muchas gracias Osmel. Bueno les quiero contar que anoche las chicas tuvieron su último ensayo, al terminar cenaron en grupo y conversaron abriendo su corazón, dijeron cómo se sienten, a quién extrañan y toda la expectativa de este momento tan importante en sus vidas, así que así se vive la eliminación pero desde adentro, vamos a ver. Chicas ya mañana solo quedan doce, cómo se siente, me imagino que somos nerviosas, yo no estoy nerviosa pero si estoy bien bien ansiosa porque quiero saber ya que sucederá, todas hemos luchado mucho, no solo yo pero yo sé que todas han de sentir lo mismo, hemos aprendido tanto, cada día, yo digo yo creía que esto era solo de belleza y de modelaje y eso es todo. Que la familia para mí es lo más importante en mi vida, entonces irme mañana sería como que, ay yo no los quiero defraudar. Yo tengo hijos, es muy difícil dejar a tus hijos y decirles, me tengo que ir por unos momentos pero voy a regresar, pero cuando estás aquí es lo que te da más fuerza porque lo estás haciendo no solamente por ti sino por sacar adelante a tus hijos o en otros casos a tu familia. Yo estoy aquí también por mi familia porque desde chiquita yo miraba que mi papá, mi papá trabajaba en el campo, imagínense, él piscaba fresas, piscaba repollo, apio. Yo crecí viendo a mi papá por 20 años con lodo en los zapatos y yo desde chiquita sabía hasta dónde quería llegar, yo dije un día tengo que sacar adelante a mi papá como él está sacando ahorita nosotros adelante. Tengo dos años viviendo sola por un sueño, por querer estar aquí aún sin el apoyo de mi papá que siempre me ha dicho que no puedo y siempre me ha cohibido y me ha retrasado ante la gente. Tengo un sueño porque sé que puedo algún día llegar a ser alguien y demostrarle a mi mamá que es la única persona que ha estado siempre ahí atrás mío diciéndome tú puedes. Mi mamá está viniendo todos los domingos, no sé cómo lo está haciendo pero no sé, tiene que estar vendiendo cosas o con los vecinos haciendo recolectas o algo así. Cada vez que yo salgo es como la veo brincando y gritando, como que esa es mi hija, o sea, ese esfuerzo que ella hizo lo estoy viendo ahora. Tenemos algo en común todas y es que somos todas unas bellezas latinas con sueños de triunfar y por eso estamos aquí. Así es, todas triunfadoras, qué lindas son de verdad. Ellas se han esforzado tanto y yo creo que cada una de ellas tiene algo que de verdad las hace merecedoras de un lugar en la mansión de la belleza. Pero la verdad es que esta noche no me gustaría estar en los zapatos de ellas ni en los zapatos de los jueces. Porque, Osmelia, ustedes tienen a las finalistas elegidas, ¿no? Sí, ya tenemos, ya las afortunadas están elegidas y quiero decirte que yo estuve más o menos de acuerdo. No. De las 75, esas son las 12 mejorcitas. Eso no quiere decir que todas me gusten. Bueno, yo no estoy de acuerdo con él. Pero bueno, unas más bonitas que otras, pero tengo varias semanas para deshacerme de las que no me gustan. Yo una vez más no estoy de acuerdo con Osmel. ¿Cómo es eso que hay unas bonitas y otras no? No, señor. Todas y cada una de las chicas que están ahí son hermosas. Y por algo están ahí. Por algo están ahí. Por algo están ahí. Dentro de miles y miles que hemos estado audicionando. Y quiero que algo quede bien claro. Las 12 chicas que pasan a la mansión han sido escogidas y cada una de ellas va a representar de distintas maneras a la mejor mujer del universo. La mujer latina. Sí, claro. Muy distinta. Muy distinta. Unas van a representar a las bonitas y otras van a representar a las feitas. Ay, Dios mío. No, no, no. No se puede con él, de veras. No se puede. Pero bueno, hemos evaluado todo desde que llegaron a la audición hasta este momento. Ha habido una gran evolución y todo eso ha contado. Eso es cierto. Ha habido una gran evolución y eso se nota, chicas. Felicidades por eso.